Buenos días, hermanos venezolanos. Me produce una gran indignación lo que acaba de ocurrir con nuestros compatriotas jóvenes que fueron a hacerle un homenaje a una persona que, por cierto, un día como ayer cayó en las calles de Caracas producto de su lucha por el rescate de la libertad y la democracia en Venezuela. Tenemos que hacerle un llamado a la Corte Penal Internacional para que sume más los delitos de deshumanidad que se cometen en contra de personas que luchan por la libertad y la democracia. Ya tenemos suficiente con alacranes, gente que le hace el juego a este dictador narcoterrorista y creo que es la hora de que le demos nuestra voz al unísono. Los que están allí en Venezuela y los que estamos fuera de Venezuela en diferentes partes del mundo sabemos la molestia y tiene que esa molestia seguirse acumulando producto de las grandes equivocaciones que cometen los políticos en este momento. La vergüenza, la pena, las cosas que están ocurriendo. A las dictaduras se le enfrenta sin miedo, dando el frente, dando la cara. Y cuando hay este tipo de equivocaciones, el primero que tiene que salir es el responsable de las equivocaciones a la búsqueda de nuestros hermanos que están luchando en reconstruir a nuestra patria. De nuestro lado, donde nos procedimos, la libertad para Venezuela es el principio y tiene que ser simplemente la meta que nos procede. Estamos con los jóvenes estudiantes universitarios, estamos con los jóvenes que les dieron el homenaje a Lumar y vaya para ellos nuestra solidaridad, que no se puede quedar allí y que tiene que ser de la manera más fuerte y contundente que hayamos hecho las cosas. Ya basta de tanto atropello para pueblo de Venezuela y ya basta de tantas brutalidades políticas que se puedan cometer. No estamos jugando, sino nada más y nada menos que con dictadores de la peor calaña que ha tenido el mundo en los últimos tiempos.